¿Quieres saber dónde se esconden todos los juguetes que ves por la tele y que no encuentras? Acércate a Toys R Us porque todos están aquí. Toys R Us, la tienda donde los juguetes no se acaban nunca. A vuestros puestos. ¡Listos para combate! Hundir la flota con voz es un emocionante juego. Usa tu habilidad y tu memoria. Destructor tocado. Tres diferentes niveles de habilidad. Tu misión, derrotar al computador o a tu adversario. ¡Oh, no! ¡Hundido! ¡Bien! Hundir la flota y hundir la flota por computador de MB ahora con voz. ¡Tenemos línea directa! Descubre a tu admirador secreto. Marca su número de teléfono y las pistas te llevarán a él. No está en la playa. ¡Oh, no! ¿Qué te ha dicho? ¡Secreto! No lleva a Capadona. Ellos te irán acercando a tu admirador. ¡Jorge, Jorge es mi chico! Es cierto, me gusta. ¡Sí! Línea directa de MB. El juego electrónico en línea contigo. ¡Es para ti! Atención. El corte inglés abre 22 nuevas tiendas en España. Ahora podemos ofrecerle más especialización, más variedad, más espacio, más comodidad. 22 nuevas tiendas en España. Le invitamos a este gran estreno. El corte inglés. Cada día, más especialistas en ti. Fíjate bien. Solo durante este mes, al comprar un Peugeot 306, te damos hasta 306.000 pesetas más por tu coche usado. Acércate a Peugeot. LiliLuke. La decoración se entera y haces mi trenza. LiliLuke. Con el decorador mágico y los más de 90 accesorios de LiliLuke, puedes adornar sus zapatos, su pelo o su vestido. Y el decorador es muy fácil de usar. Pon a LiliLuke tan guapa como quieras. LiliLuke. Los secretos de la pasta. Hola, soy Carlos Argueñano. Os voy a contar un secreto. ¿Queréis que vuestros críos se pirren con la nueva pasta vitaminada a la jungla? El secreto está en añadirle un chorrito de aceite de oliva crudo a la pasta, una vez escurrida. Os dejarán los platos limpios, limpios. Nueva pasta a la jungla de gallo. Buena, buena. Palca. Sueñitos, vamos a dormir. Qué sueñito, qué sueñito, vamos a la camita. Cuando abrazas a Sueñitos y le metes un poquito, te canta una dulce canción. Sueñitos, la muñeca de tus sueños. Buenas noches, amiguita. Palca, tu diversión. ¿Te pasas las horas matando marcianitos? ¿Te das vueltas y vueltas siempre a lo mismo? ¿Actúas como un autómata? A la Delta y llega a una nueva dimensión. En A la Delta encontrarás aventuras, misterio, emociones y todo lo que tu imaginación pueda crear. A la Delta y llega a una nueva dimensión. Publicaciones Edelvives. Antes de que digas una sola palabra, tu cara lo ha dicho todo. Microacción, para un afeitado más aburado. Philipsade de Philips. Juntos hacemos tu vida mejor. Jugando al Monopoly, te vas a divertir. Pues montones de dinero hay para invertir. Casas y hoteles podrás comprar. Multas y sorpresas te esperan ya. Con Monopoly alucinarás. Y ganes o pierdas, te divertirás. De Parker. Cristina, ¿está todo listo para nuestros amigos esta noche? Sí, y tengo preparado también algo dulce. Pero Cristina, ¿a nuestros amigos no les gustan los dulces? Depende de lo que les ofrezcas. Cristina sabe que tendrá éxito, porque Moncheri tiene la dulzura de una cereza madurada al sol, la fuerza desbordante de un baño de licor y la suavidad del más delicado chocolate. Adiós. ¿Nada de dulces? Pues solo ha quedado Moncheri. Es que Moncheri no es un bombón cualquiera. Ah, no. ¿Quién puede decir que no a Moncheri? Tozudo es el burrito más terco del oeste. Si quieres cargar su nuevo cuerpo, tendrás que tener cuidado, porque Tozudo tiene muy malas pulgas. Ponle el lazo, el sombrero, el bolso y el resto del equipo. Pero piénsatelo bien o... Tozudo te dará una cop. Tozudo, DMV, diviértete una burrada. Solo un mundo sin fronteras puede crear estos perfiles tan bellos. Titan, The New World Watch. Esto es Expert. La Navidad hecha regalo. Cadena I-Fi JVC. Potencia 2x40 vatios. Cargador múltiple 3 CDs. Doble caseta auto reverse. Ahora, por 79.900 en 6 pagos sin intereses, de 13.317 pesetas. En Expert, el precio es el mejor regalo. Expert. Competentes y competitivos. Sega Saturn ejecutando la realidad. Sega Saturn. Peligrosamente real. ¿Para qué está distraída? ¡Tú sabes tirar los papelitos! ¡Mira, mamá! ¡Está nevando! ¡Verás cómo es verdad! ¡Ya es Navidad! Turrón de chocolate de Suchar. ¡Llevan un año esperándolo! ¡Yupi! Cocina fácil, con el nuevo horno microondas Subtigril de Moulinex, por Alicia Vera, profesora de cocina del Club Moulinex. Vamos a preparar la espaldita de cordero al limón. Vamos a sazonar con un puntito de sal, un poquito de pimienta, unas hierbas aromáticas que le van a ir muy bien. El zumo de tres limones, unas gotitas de aceite, un puntito de vino blanco. Y ya por último, espolvoreamos con un poquito de ajo y perejil. Elegimos el alimento, carnes blancas, elegimos el tiempo y cocinado en un momento. ¡Deliciosa! Cocinar es fácil. Eliges el alimento, eliges el tiempo y cocinado en un momento con el nuevo horno microondas Subtigril de Moulinex. Moulinex, ideas que mejoran la vida. Todos quieren su muerte. Quiero que sepas que aunque lleguemos a Fénix, no pienso testimoniar en ningún asqueroso juicio. Eso es asunto tuyo, mi misión consiste en llevarte allí. La mafia los persigue, pero su principal enemigo es la propia policía. Supongo que en tu profesión no se hacen muchas amistades duraderas. Lo mismo que en la tuya. Esos tipos eran polis, ¿cuántos amigos tienes? Caminan hacia un callejón infernal y su única salida es una ruta suicida. Clint Eastwood, ruta suicida. Esta tarde, cine de oro en La Primera. Mamá, yo peino a Loren y Toni. Das tirones. Perdona, hija. Ha sido Loren. Mi pelito es delicado. Lo sé, cariño. Ha sido Loren. ¡Ay, qué enredo! Ten cuidado con Loren. Mamá, ahora he sido yo. ¡Ay, qué enredo! Si les tiras a Loren de los pelos, valga tu diversión.